Ya, entonces, dadas las dudas que se han generado, voy a hacer un resumen para que ustedes tengan, dado que no estaba grabando, ahora estoy grabando, voy a hacer un resumen y les voy a subir esta clase. Ya, había confusión de parte de ustedes respecto a los conceptos de presión absoluta, presión relativa, ¿no es cierto?, y presión barométrica. Lo importante siempre, en este caso, es tener claro de qué estoy hablando. Si estoy hablando de una presión relativa, tengo que tener claro de qué es una presión relativa, que está referida a la atmósfera, y que yo fijé como referencia a la presión atmosférica. Eso, para la mayoría de las aplicaciones, funciona súper bien, ¿ya?, porque tener una presión relativa me describe el funcionamiento del equipo sin ninguna dificultad. En cambio, para alguna aplicación específica, me interesa saber la presión total del sistema, ¿no es cierto?, que es sumando la presión barométrica, más la presión que me marca el manómetro, que lo mide respecto a la referencia, que es la presión atmosférica. Y de nuevo, la presión cero se da cuando yo no tengo ninguna molécula chocando con mis paredes, y eso lo consigo con vacío. O sea, mientras más vacío tenga, más me voy a acercar a que la presión sea cero. Y esa es mi referencia absoluta, ¿no es cierto? Esto, obviamente, hacer un vacío absoluto es súper complicado, y desde el punto de vista práctico, muy difícil de implementar. Por lo tanto, me basta con tener un instrumento que me diga la presión atmosférica, y en base a esa presión atmosférica, yo voy refiriendo a mi presión relativa. ¿Ya? Ahí sí, chiquillos. Eso, básicamente, me han conversado. ¿Ya? Que tiene tantos problemas con el concepto de presión, y es importante que lo tengan en cuenta que es casi gusto consumidor. Si te gusta trabajar con presión relativa, tienes que tener claro que estás trabajando con presión relativa, y que estás refiriendo la presión que estás estudiando en tu sistema a la presión atmosférica. En cambio, si tienes la presión absoluta, estás refiriéndolo al cero absoluto, lo cual es una referencia absoluta, y esa es la presión absoluta, ¿no es cierto? Que nos habla del sistema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, recapitulando, voy a hacer una ligera modificación al calendario, se los voy a subir hoy mismo. Les voy a subir el video de Desarrollo a la Guía, más el video de la corrección, ¿no es cierto?, de la clase. Y hoy día voy a trabajar en la clase que les conversé, que es un fluido, el perfil de velocidad, y les voy a mandar una guía más conceptual de eso, la cual la vamos a resolver durante la próxima semana, les subo la resolución, y ahí ya la próxima semana empezamos a trabajar ya de lleno en lo que es el curso, o el dimensionamiento, etcétera, de algunas cosas básicas, para que podamos ir trabajando. ¿Ya? Yo voy a quedar atento a cualquier consulta. Voy a ver si tengo ayudantes, todavía no me lo han confirmado, está como todos patas para arriba, de hecho la secretaria me ha dado puras respuestas muy vagas, supongo que deben estar muy colapsados. A mí me han contestado, pero es súper injusto que ustedes no les contesten, ahí si vayanme preguntando a mí todo lo relativo al curso y en todo lo que yo les pueda ayudar, obviamente les voy a brindar la ayuda respectiva. Las evaluaciones las vamos a definir en su momento, yo voy a dejar todas las fechas que estén van a ser tentativas, y espero que los compañeros que no han podido inscribir el ramo, igual participen en estas reuniones para que me verbalicen todos los problemas que pueden tener. A mí me interesa mucho, si a 10 se les cayó la internet, jodí, yo no les voy a hacer la evaluación chiquillos, yo no voy a pasar por encima de nadie, y en ese sentido lo más importante es mantener su tranquilidad, que no se muevan, que se queden en sus casas y obviamente guardar la cuarentena. Ahí sí, eso chiquillos, si no tienen más dudas podemos terminar, y si tienen más dudas, ustedes me avisan nomás y vamos contestándolas. ¿Alguna duda chiquillos? Ya chiquillos, cuídense mucho, estén atentos a lo que les voy a ir subiendo, participen en el foro. Avísenme si están muy sobrecargados con lo que les voy a ir subiendo, la idea es no sobrepasarlos, o sea, obviamente estudiar en un computador no es lo mismo que ir a estudiar a la U, ahí sí, ustedes me van diciendo cómo vamos matizando el semestre, si está muy sobrecargado yo voy a ir bajando el material, o sea, la intensidad. Los laboratorios también, voy a esperar que todos estén inscritos para irles subiendo a los laboratorios online, que van a ser una suerte de explicación, más unos datos experimentales para que me hagan un informe grupal. Ahí sí, esos chiquillos, si no tienen más dudas, terminemos la reunión nomás, yo les voy a subir ahora el material que les tengo pendiente, y ahí preparo la clase y se la subo para que vayamos avanzando, y esa clase siempre va a ir asociada a una guía. Las clases nunca van solas, eso es toda la primera que era introductoria. Gracias, profesor. Miren, les voy a dejar mi correo acá por el chat para que lo anoten. Ahí. Cualquier cosa me escriben, ¿ya? Ningún problema. Yo voy a estar súper atento, quiero que se sientan cómodos de nuevo, lo que más me interesa es que estén cómodos. Lo más importante, lo demás, todo puede pasar a un segundo plano, ¿ya? Ahí sí que estén cómodos, que puedan hacer las actividades que estamos planeando semana a semana. Y ahí ustedes tienen que ser súper sinceros. Si quieren un poquito más de intensidad, me dicen nomás, yo le subo un poquito más la intensidad al ramo, podemos hacer más actividades. Ustedes me lo van diciendo. A mi juicio, con esta metodología deberíamos cubrir súper bien mi objetivo de enseñanza este semestre. ¿Ya, chiquillos? Cualquier duda, me avisan. Cualquier duda existencial, también pueden hablar conmigo. Me encanta conversar con ustedes. Ahí sí, cualquier cosa que yo los pueda ayudar, voy a estar súper llano a escucharnos. ¿Ya? Ahí sí, cualquier cosita me avisan. Ya voy a quedarme un ratito más conectado, porque si alguno quiere conversar algo personal, no tengo ningún problema y lo hacemos. Obviamente voy a dejar de grabar eso, para que podamos conversar distendidamente. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, yo voy a estar súper atento. ¿Ya, chiquillos? Si tienen alguna dificultad, también avísenme, para tratar de poderlo ayudar, darle una manito. Ahí sí me interesa harto, que se sientan cómodos y que estén bien. ¿Ya? Gracias, profe. Ya que estén bien, chiquillos, cuídense mucho. Muchas gracias, gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.